Hola chicos para hoy tengo que recertar mi restraint training y lo que van a hacer es van a tienen dos hojas de trabajo con el imperfecto de español 2 y después van al pdworks y voy a poner este video aquí y también después pueden leer el diario número 2 diario número 2 adiós